En este vídeo os voy a explicar cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empecé hace más de 30 años. ¡Hola amigos! Me llamo Albert Piqué, estos huertos low, y hoy os voy a explicar cómo blanquear los puerros en bancal. Porque normalmente sabéis que los puerros, y los que sois nuevos no lo sabéis, ya os lo explico ahora, los puerros en realidad, si tú dejas un puerro que crezca a su aire, te va a quedar de este tamaño, ¿vale? Esto es la raíz, y te va a quedar aquí a rán de suelo, y no te va a crecer más. ¿Cómo se hace para que se blanquee el puerro? Lo que se hace tradicionalmente en ejecutivas en surcos es que se va tirando tierra encima. Esta operación se hace también con las patatas, se llama porcar, se puede llamar calzar, hay muchos nombres según el sitio, pero la idea es esta. Lo que hace que el puerro quede blanco es que no toca el sol, no hay clorofila, y la planta tiende a crecer para llevar las hojas arriba donde encuentra la luz y puede hacer la fotosíntesis. Entonces, claro, esto cuando tú cultivas en surcos es muy fácil, porque vas tirando tierra del surco de cada lado encima del puerro y lo vas subiendo. Esta es la razón por la cual siempre dentro de las hojas, siempre no, pero muchas veces encuentra arenilla, lo cual yo odio. Yo adoro el puerro, me encanta el puerro, me parece que es una de las hortalizas que me gustan más, pero no soporto encontrar arenilla aquí. Con lo que os voy a enseñar hoy podéis hacer dos cosas. Primero, tener un puerro más grande, y segundo, evitar que haya arenilla en las hojas, que es una tontería, es muy fácil limpiar, sí, ya lo sé, cada uno tiene sus manías. Y al final del vídeo os voy a explicar otro tema importante en relación a hacer los puerros en bancal, de este modo que os voy a enseñar, y que tiene ventaja si tenéis un huerto pequeño o estáis en huerto urbano. Vamos allá. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar el acolchado. Aprovecho para comentaros algunas cosas sobre acolchado. Lo que vamos a hacer con los puerros no es un acolchadón que os lo va a parecer, y este acolchadón concreto que hay ahora, el primero que he puesto, es con piedras. Que quede muy claro, porque mucha gente me lo está preguntando, al ver fotos o vídeos del huerto, el acolchado con piedras no es que lo haga porque la piedra tiene unas virtudes mágicas o especiales que hacen que... No, yo acolcho con piedras principalmente porque en mi huerto hay muchas piedras, ¿vale? Si en mi huerto hubiera o en mi vecindario hubiera mucho césped cortado, utilizaría césped cortado. Y si hubiera mucha corteza de pino o restos de poda triturada, pues utilizaría poda triturada. A mí me resulta fácil y económico utilizar piedras. Las piedras tienen una ventaja si las utilizáis como acolchado, y es una ventaja muy grande. Y es que para los que estamos en un clima frío o un microclima un poco frío, las piedras cuando el cultivo es pequeño se calientan, retienen calor durante el día, y por la noche este calor lo liberan en el suelo. Entonces, sobre todo para el tomate, que en catalán tenemos una dicha que es que a los tomates les gusta tener los pies calientes, que es que funciona muy bien acolchar con piedras. Pero que nadie, por favor, que nadie coja ahora y se ponga a buscar piedras o a comprar piedras para hacer acolchado. Que quede muy claro que esto es, porque en mi caso hay muchas piedras. Estamos al lado de una riera, esto es zona aluvial, y bueno, es lo que toca. Esta es la razón también por la cual el bancal es elevado. Que a veces me preguntan, bueno, el bancal elevado es por estética... Hay una razón estética, hay una razón de pendiente. Si os fijáis, cada bancal está más abajo. En una pendiente así era imposible hacer surcos, y tampoco por el agua con la que cuento en esta finca. Para saber si vuestro huerto puede funcionar bien con bancal o con surcos, miraros el vídeo que os pongo aquí el enlace, que explica el funcionamiento, el por qué un huerto tiene que ser en surcos o en bancales. Algunos afortunados podréis decidir el sistema que os guste más o utilizar los dos. Pero en principio no es un tema que dependa de vosotros. Veis que aquí en medio, aparte de alguna mala llana que ha salido, este ya se había escapado, este rabanito ya es demasiado grande. Pero bueno, lo vamos a poner aparte. Se habían escapado porque en el otro lado plantee la mezcla de lechuga, zanahoria y rabanito. Se cultivan los tres a la vez. Primero se cosechan los rabanitos, después se cosechan las lechugas, y en cada cosecha vas dejando el espacio aclarado para que finalmente vengan las zanahorias. Es una forma en bancal de hacer tres cultivos en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Primero coges uno, después la lechuga y a continuación la zanahoria. Bueno, es importante ir cogiendo porque si no, claro, esto se colapsa, como siempre. Veis que las piedras aquí de abajo, en general, retienen muy bien la humedad. Retener la humedad es la principal función de un acolchado. Y en este caso, si vais a blanquear los porros como os voy a enseñar, necesitaréis no regar por aspersión, es decir, ni aspersor, ni regadora, ni manguera. Es importante que montéis algún tipo de gota a gota o de goteo o de oxidación, lo que sea que funcione directamente en el suelo, entre lo que vamos a colocar para blanquear el acolchado y el suelo. De modo que regar no sea un problema y que el agua vaya directamente donde la queremos, que es donde están las raíces, que es donde la planta absorbe nutrientes. No tiene sentido regar las plantas mojando las hojas, porque lo único que hacemos es favorecer que haya hongos. O sea que, aviso para principiantes, evitad, siempre que podáis, regar por aspersión. Mal asunto. Bueno, veis que aquí entre medio de las piedras, y por esto hay gente que critica el acolchado con piedras, crecen hierbas con más facilidad que en un acolchado convencional. Bueno, esto es así, pero bueno, no es ningún drama, ya veis que las voy quitando y ya está. Y recordar, si os miráis los videoindicadores del suelo que voy publicando en el canal, si no lo habéis visto, suscribiros, y si os interesa ampliar información, suscribiros, porque todo esto lo iré publicando poco a poco. Bueno, a mí las malas hierbas me dan bien porque me dicen en qué estado está el suelo. Por ejemplo, la correhuela, con bulbulus arbensis, lo que me dice es que el suelo es muy rico en materia orgánica. Por tanto, yo aquí en principio, me parece que a continuación, antes del próximo cultivo, no voy a poner compost ni estiércol. A los permacultores nos gusta decir que sustituimos el trabajo por información. Ahí queda el apunte. Bueno, lo que veis aquí es una bala de paja, o apaca, según el lugar también lo llamáis de una forma distinta. No vamos a acolchar. Lo que vamos a hacer es introducir la paja entre los puerros, de manera que evitaremos que toque la luz en el tronco del puerro, dejando las hojas arriba de todo. Esto hará que el puerro crezca hacia arriba, y que se blanquee, y que tenga el tronco más largo. Si lo vais a comercializar, o queréis sacar el máximo rendimiento en mínimo espacio, esta es la mejor estrategia que podéis usar en bancales. Un apunte importante sobre la gente que a veces me cuento que me dicen, sí, yo hago permacultura en el huerto, y yo es que acolcho con paja, y veo que hacen esto. O sea, esto no es acolchar con paja. Esto es tirar el dinero. También tenemos un dicho en catalán que dice que la paja va cara. Los tópicos a veces tienen sus bases. Esto no es acolchar con paja. Acolchar con paja es coger un libro así, de este grosor, y ponerlo en el suelo. Esto es acolchar con paja, pero no es lo que vamos a ver en este vídeo. Otro apunte que os digo, aunque no sea de este vídeo, es no hagáis la locura de coger y cortar una bala de paja acabada de traer, como acabo de hacer ahora, y ponerla para acolchar, porque esto está lleno de semillas. Está lleno de semillas de cebada, está lleno de semillas de trigo. Si yo ahora acolcho directamente con esto, cuando riegue o cuando llueve, todas estas semillas van a salir. Y me voy a encontrar que en medio de las tomateras o donde haya acolchado, en medio de las patatas, lo que me va a salir son cereales con mucha fuerza y que van a traerme más problemas que las malas hierbas. Lo que se hace con la paja, si queréis usarla para acolchado, ya veis que yo uso piedras, en el caso de la paja, regarla, traerla a casa o la traéis al huerto y la dejáis que se moje con la lluvia, la regáis y esto hará que lo que hay dentro germine. Además, hace que la paja quede cogida con ella misma, quede presa y se coloque con más facilidad. Bueno, vamos a pasar la manguera de riego y vamos con los puerros, vamos a empezar la operación de blanquearlo. Bueno, hemos pasado ya al riego. Yo utilizo, para esto, o utilizáis manguera de goteo o utilizáis exudante rígida. Pero si es exudante textil de esta que se infla, no es la mejor idea, ¿vale? Podría funcionar, pero no es la mejor idea. Entonces, bueno, es muy fácil. Con la paja suelta, más o menos suelta, pues yo la voy colocando y ahora veréis cómo tiene que quedar. Es muy importante que no ahoguéis el puerro. Si tapáis demasiado la hoja, no puede hacer fotosíntesis y se va a ir todo al garete. Y esto no lo queremos. Igual que si lo calzárais demasiado con tierra, se estropearía. ¿Veis? Es inevitable que cuando haces esto con arena, que la arena quede dentro de las hojas. Y de verdad, te haces una crema de puerro si te encuentras la arenilla o un sofrito y vamos, catástrofa. ¿Veis cómo va quedando, más o menos? Bueno, el puerro lo que hará es esforzarse en subir para poder desarrollar toda la hoja otra vez. Y esto es lo que hará que el tronco sea más largo y venga blanco. Que es lo que nos interesa y es lo que comercialmente le da valor. Por cierto, os lo juro que el gallo no ha cantado en todo el día. Y ahora que estoy haciendo el vídeo, ahora, ahora es increíble. Lo de este animal es insólito. Bueno, irle poniendo bastante suelto y fijaros que en este caso no ponemos libritos. Y ya veis cómo va quedando. Y ya veis también por qué no me preocupa demasiado las cuatro artemisas, la correhuela que había aquí debajo, las cuatro hierbas que han salido. No me preocupan nada porque con la paja quedarán anuladas. Y en el caso de que salgan, sobresalgan por la paja, entonces eliminarlas es muy fácil porque están muy tiernas por dentro. Simplemente estiras y ya está, se acaba. Mientras voy haciendo esto, también os quiero comentar un tema. Al final os diré el secreto, cómo podéis sacar una segunda cosecha de esto. Una pregunta que es muy de la gente que empieza, que me hacen mucho en los cursos. Y es, si yo compro el plantón, como es este caso, o me lo he hecho yo, pero en cada pie hay dos o tres puerros, ¿los tengo que separar? ¿Y qué pasa si no los separo? Bueno, en este caso, yo no los he separado. A veces con las cebollas es el mismo tema, ¿eh? Entonces yo lo que hago es que dependiendo del tiempo que tenga, los separo o no los separo. En este caso, porque la vida no es solo el huerto, la vida es muchas más cosas. Y a veces no tienes el tiempo, o vas tarde, o lo que sea. Entonces, yo en este caso no los separé. ¿Qué pasa cuando no los separas? Que son algo más pequeños, pero si tú cogieras el volumen, el diámetro de los dos o tres que hay en cada pie ahora, sumado, te darían el diámetro de un puerro que se haya plantado solo. Te darían el mismo diámetro. O sea que a nivel de producción o de biomasa, sacas lo mismo. Si a ti te gustan los porros gordos, esto va a gusto. Si te gusta que sea gordo y recio, plantalos separados, ¿vale? Si no te importa tener puerretes y te sirven igual para cocinar, pues ahí los tienes. Los puedes plantar directamente todos juntos y no te preocupes. Al final, lo que hace que el puerro sea grande es el contenido, en este caso, de nitrógeno en el suelo. Que esto también lo vamos explicando en otros vídeos. Tía, no paras de hacerte publicidad. Bueno, es que me gusta verte, el tiempo que le dedico a esto, que es útil. Por supuesto, cualquier comentario que tengáis o pregunta o lo que sea, abajo en comentarios y tan pronto como pueda os respondo. Encantado de ser útil y de ayudar. Se trata de que entre todos hagamos que esto de la permacultura y la agricultura ecológica y el huerto recreativo y todo, pues que vaya más. Y esto no es un trabajo de uno o de muchos, sino es un trabajo de todos los que estemos involucrados. Porque cuantos más seamos, mejor para el planeta y mejor para nuestra salud. Entonces, bueno, aquí vamos acabando. A veces sí que podéis hacer entre líneas, y las líneas son muy claras, como aquí, es poner todo un trozo que vaya de lado a lado, pero en vertical. ¿Vale? Sobre todo sin aplastar el puerro. Un tema importante para comentar también es que si tenéis poco espacio o estáis cultivando en mesas, en macetas, huerto urbano, o en un huerto escolar, o en un huerto de un centro sociosanitario, es igual. En general, podéis no arrancar el puerro con la raíz, sino introduciendo la mano por abajo, cortarlo. Cortarlo de manera que os quede... Vamos a coger el puerro otra vez. Cortarlo de manera que os quede la raíz, las raíces os quede dentro. Y cortáis más arriba de lo que normalmente lo habéis comprado hasta ahora o lo habéis visto comercializar. Y lo que va a hacer es exactamente esto. Este puerro, ya lo he hecho espesamente, lleva mucho tiempo corriendo por la cocina, y lo que hace es que rebrota. Pero como que tiene la raíz y puede absorber nutrientes, sacaréis una segunda cosecha de puerros. Son más pequeños, son más frágiles, no tienen un sabor tan intenso, pero bueno, es una segunda cosecha. Si tenéis un huerto pequeño o lo cultiváis en macetas, pues es un tema que os puede interesar. Vinga, no es el semo al trámac, que ya hay feina y no es pa' sola. Pa' bala aquí, pa' bala allà, que la semen...